El mandatario, en lugar de rebatir las acusaciones y tratar de desmontarlas con argumentos, recurrió a altas dosis de dramatismo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El presidente Pedro Castillo es el asmerreír internacional. Y es que el reconocido diario europeo, El País, acaba de soltar un explosivo informe que deja en evidencia toda la corruptela del presidente Pedro Castillo y que lo hunde por completo por victimizarse ante las investigaciones. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota, ya que hasta los medios de izquierda más conocidos en todo el mundo como este diario le han dado con palo. ...de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo y a su círculo más íntimo han dado la vuelta al mundo. Medios extranjeros como El País. La Fiscalía de la Nación acusó al mandatario de encabezar una presunta organización criminal con el propósito de amañar contrataciones. Los medios internacionales también han remarcado la débil defensa del presidente frente a las acusaciones en su contra, defensa que apenas se resume en un discurso de victimización ya conocido. El mandatario, en lugar de rebatir las acusaciones y tratar de desmontarlas con argumentos, ha agitado el fantasma del golpe de Estado y recurrió a altas dosis de dramatismo. Incluso, diarios que simpatizan con gobiernos de izquierda como El País de España, han marcado una postura crítica contra el jefe de Estado. El diario El País está dentro del arco de medios de comunicación de las izquierdas progresistas o democráticas, de las izquierdas socialdemócratas, y un severo crítico de las derechas y ultraderechas europeas. Sin embargo, lo que el diario El País ha expresado hoy día en un editorial, dejan pues evidentemente traslucir de que hay una postura crítica desde este diario frente a los acontecimientos que hemos visto en los últimos siete días. El tiro le ha salido por la culata, porque incluso el editorial El País, el día de hoy, señala claramente de que Pedro Castillo, en vez de responder, refutar las acusaciones de la denuncia constitucional, ha agitado el fantasma, subrayo, el fantasma del golpe de Estado, y ha recurrido, dice El País, a altas dosis de dramatismo. Denuncias por presuntos actos de corrupción basadas en testimonios del que era su entorno más cercano, y hasta el momento, el presidente ha preferido desprestigiar al Ministerio Público y a los medios de comunicación, escenario que está ahora bajo la mirada del mundo. Así como escucharon en el polémico artículo escrito en el diario español, se puede leer lo siguiente, las investigaciones de la justicia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo y su gabinete quedaron cristalizadas en una gravísima denuncia que repercute en los precarios equilibrios políticos del país andino. La fiscal de la nación acusó al mandatario de encabezar una presunta organización criminal con el propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas. No es la primera vez en que el maestro rural y sindicalista que en 2021 ganó las elecciones con una promesa de cambio profundo que de momento no ha logrado cumplir, se ve envuelto en un escándalo. Ya está vinculado a la introducción de seis casos de presunta corrupción. Sin embargo, lo sucedido esta semana va más allá. Ahora, el mandatario, en lugar de rebatir las acusaciones y tratar de desmontarlas con argumentos, ha agitado el fantasma del golpe de estado y recurrió a altas dosis de dramatismo al afirmar que está dispuesto a sacrificarse, pues dijo, La denuncia es inédita y su viabilidad todavía incierta, pero su alcance político es profundo. De una forma o de otra tampoco, el Congreso no puede erudir un debate exhaustivo sobre las duras actuaciones e interpelar por ellas a Pedro Castillo. Con estos párrafos es evidente la manera despreciable en la que retratan al presidente Pedro Castillo, y es que hasta la prensa extranjera se cuestiona por qué motivo, ante las innumerables acusaciones que existen en su contra, el presidente solo recurre a victimizarse, a llorar, incluso en medios internacionales, cuando lo que debería hacer es demostrar su inocencia sometiéndose a las investigaciones, pues como dicen, el que nada debe, nada teme. Pero claro, este no es el caso del presidente Pedro Castillo, quien por lo visto solamente está desesperado por mantenerse en la presidencia para no acabar yendo a prisión, y es que su corrupción ya es innegable por ese tipo de motivos. Hasta los medios más reconocidos a nivel mundial de la izquierda, como este diario europeo llamado El País, le han dado la espalda y lo critican por todos lados. Cuéntame qué opinas en la cajita de los comentarios, comparte el video con todos tus amigos, y nos vemos en el siguiente con mucha más información. Hasta pronto.